Ya sabéis que en este programa tenemos una especial predilección por las buenas verduras y hortalizas de temporada. Por eso hoy nos hemos trasladado hasta la localidad granadina de Venta de Zafarraya... ...para poder hablaros de nuestro alimento estrella de hoy, las alcachofas. Queremos que nos hablen de su cultivo, de la variedad o variedades que producen y de su recogida. Hola, soy José Ruiz y soy productor de alcachofas. Aquí se cría la alcachofa muy bien, en Venta de Zafarraya se lleva sembrado unos 50 o 52 años más o menos la alcachofa de toda la vida. La alcachofa necesita para producirse bien buen cuidado, mayormente riego y la altura y la climatología que hace. Si por algo es conocida la alcachofa, es por la cinerina, uno de los componentes activos más importantes de esta hortaliza... ...y que proporciona grandes beneficios a nuestro organismo. Las variedades que se crían aquí son la Lorca, que es esta, y luego está la Sinfonis. La Sinfonis es una planta que yo de espuño, para adelante no se puede poner, se abre. Y esta variedad, la Lorca, se siembra a todo verano. La alcachofa, para comérsela, nosotros aquí lo que hacemos es quitarle la hoja esta, que no vale... ...hasta que la alcachofa se quede totalmente blanca. Ahora que ya se le da un corte suyo y esto ya es todo. La alcachofa es rica en fibra y proteínas, ayudando así al mantenimiento del músculo y al funcionamiento regular del intestino. Además, la fibra no aporta calorías, por lo que es un alimento aconsejable para todas las dietas y edades. Continuamos en la venta de zafarraya, en la provincia de Granada, donde estamos visitando los campos de cultivo de nuestra protagonista de hoy. La alcachofa, una hortaliza con muchas propiedades nutricionales y, por supuesto, con un exquisito sabor... ...que hace que sea muy apreciada por los amantes de la buena cocina saludable. La época de cien de la alcachofa es en febrero, para el 15 de febrero, cara a la primavera. Y luego, para verano, mayo. La alcachofa tarda en criarse unos 60 o 70 días. El momento justo de empezar a recolectarlas es cuando la primera alcachofa sale arriba... ...se ve que está ya en su tamaño bueno, entonces ya se empieza a cortar la primera alcachofa que se llama la primavera. La alcachofa también es fuente de potasio y, en cuanto a sus vitaminas, destacan la vitamina C, la necina, el ácido pantotérico, la vitamina B6 y la E. Buenas, mi nombre es Juan Antonio Guerrero, soy agricultor y presidente de la cooperativa Zahorto Venta. Las alcachofas las recepcionamos de los agricultores, las pasamos a cámaras de frío y calibramos en torno a calibre y a calidad. Una vez que se han calibrado, se van envasando cada uno en formatos diferentes, a gusto de cada cliente, para luego posteriormente pasar a la comercialización. Los mercados fundamentales de España es los que más comercializamos, un poco de Italia, un poco de Alemania y Portugal. Siempre es una buena ocasión para consumir la alcachofa. Además de sus múltiples propiedades nutricionales, es un alimento muy versátil y que nos da mucho juego en la cocina.